¡A De Susos Show! ¡Adolfo Mejía! ¡Un aplauso para ellos! ¿Dónde está la gente de Cartagena? ¿Dónde está la gente de Turbaco? ¡Este es uno de Turbaco! ¡Se faltó el burro! ¡Se faltó el burrito de Obama! ¡Muchas gracias por venir aquí! ¡Estamos en Cartagena en De Susos! ¡En la ciudad de Cartagena! ¡Y hoy tenemos a un gran INVI! ¡Sí, señores! Con ustedes un invistado maravilloso, un disco espectacular, muy profesional, inteligente. ¡Con ustedes recibamos un aplauso al señor doctor Abelardo de la Espriella! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Jessica Yuyeimi, ¿cómo estás? ¡Muy bien, muy bien! ¡Me la saludas, por favor! Jessica Yuyeimi está espectacular! ¡Maravillosa! ¿Qué tal el ánimo de esta gente en Cartagena? Impresionante, ¿no? ¿Están animados? ¡Sí! ¡Están pero felices! ¡Ellos gritan por todo, ¿cierto? ¡Sí! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo gritan por todas estas cosas... ¡Oite, qué elegancia, ¿no? Hermano, cuando uno no es muy agraciado hay que ayudarse con la ropa. Es una realidad, es una realidad... ¡Eso lo hago yo! No, 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 yo creo que a ti te pasa lo contrario, eres muy guapo y no tienes... Y no tengo... No, pero no tienes que ayudarse porque a veces... O sea, lo que pasa es que lo mío es el contraste. Sí, sí. Agatha Ruiz de la Prada, creo que te viste, ¿no? Sí, Agatha Ruiz de Pravada me ha hecho varias cosas. Es Agatha Ruiz de Pravada, esto es Calvin Gaze, ¿cierto? Y esto es Silvia Meloace, una diseñadora... ¡Ah, qué bien! Pero me das el dato ahora que termines, ¿sí? Y Oscar de la Riendo, me hace esta blusa también, Oscar de la Riendo. ¡Qué bien, qué bien! Y a ti... Pues, don Adela, ¿cómo te manejas? Siempre bien vestido. Como te digo, cuando uno es muy agraciado hay que ayudarse con la ropa. Ya estoy... Y tú sabes que si hay fondo y hay forma, pues mucho mejor. Hay que adornar el fondo. Si hay fondo y hay forma. Mucho mejor, claro. Me voy con Jessica, yo ya ahí no hay forma de tener fondo. Porque te lo digo, esto está muy complicado. Aquí tenemos... Usted tiene un nombre un poco largo. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Sí, señor. No me cabe en la cédula casi. Pero fíjate que solamente uso el primer nombre y el primer apellido. ¿Y por qué no usa Gabriel un angelito? No, imagínate, Abelardo Gabriel no pega. ¿Qué tal Suso Abelardo? Como novela mexicana. Pero sabe que... Abelardo Gabriel. ¿Qué me quieres decir a mí? Me parece interesante, pero discutible. ¡Ay! El que lo entendió, lo entendió. Bien, bien. ¡Ah! Esto está muy bien. Un tipo exitoso. Un tipo que sabe. Vamos a leer la hoja de vida del doctor. Dice aquí. Monterías, ¿no? De Montería. La gente que es monteriana, que no es de Montería. ¿Abogado máster en Derecho de la Universidad Cerca Arboleda? ¿Sí? Sí, señor. ¿Especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia? Sí, señor. ¿Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario? Esto parece una indagatoria, me tienes asustado. No, tranquilo, pero usted... Esto parece que tiene más cartones que un tuburio, hermano, pero... Impresionante. ¿A qué hora usted estudió tanto...? Bueno, es que imagínate que yo me gradué del colegio a los 15 años y medio. Pero, pero, mijo, pero tenga infancia... Y ahora, te voy a decir una cosa. Soy modelo 78 segunda serie. Aquí donde me ves, con lo trajinado que estoy, tengo 34 años. 34. Pero nunca he hecho nada distinto a ejercer la profesión como abogado. O sea, nunca has hecho... Llevo 12 años ejerciendo la profesión. ¿Nunca te ha gustado otra cosa distinta? No, de hecho he alternado esta actividad con el periodismo porque escribo, tengo una columna habitual los domingos en el diario El Heraldo de Barranquilla, en el meridiano de Córdoba, el meridiano de Sucre y la revista virtual Quién y Qué. Y algún día aspiro cuando me retire, pues, concretar las cosas desde el punto de vista de la cátedra universitaria y el periodismo, eso es lo que me gusta. O sea, profesor y periodístico. Fantástico, ese es el escenario ideal para mí. Yo también, yo a veces quisiera ser como artista de cine. ¿Sí? Sí, pero yo estuve en Hollisburg. Sí. En Hollisburg estuve yo... Tampoco me creen. Es que yo no me creen nada. Pero, ¿y qué película estuviste haciendo? Que no tuve el placer de ver esa magistral actuación. No, mira, ¿tú viste Rambo 1? Sí. Era... No, pero yo creo que estás confundido. Era Depredador, que también era con... No, no, no. Ahí salí maquillado. Ahí salí maquillado. Ahí salí maquillado. Ahí salí maquillado. Usted, Rambo 1, el man sale, le quita la moto a un man y se vuela. Ah, el extra. Yo era el que lavaba la moto. Qué bien. Qué bien. Yo era el que lavaba la moto. Qué bien, pero es Hollywood al fin y al final. ¡Hollywood! No es lo mismo lavar la moto allá que lavar la moto en Hollywood. Así es. Venga, don Adelardo. Vamos a ver una cosa. Como usted es abogado y uno nunca sale yo como alcalde de Chúpame Este Penco. Por cierto, cuando estés celebrando los contratos y todos los negocios que vayas a hacer como autoridad de Chúpame Este Penco, te recomiendo que guardes el 20% porque lo más probable es que vas a tener problemas y ese es el 20% de mis honorarios. Ay, ¿cómo así? Primero que todo, en Chúpame Este Penco no celebramos contratos. ¿No? Los sufrimos. Ah, qué bien. Allá no se celebra. Esos son los otros por ahí que celebran contratos. Qué bien. Y lo otro es que es, nosotros no manejamos comisiones, entonces aquí tenemos una carta que si usted me la firmó o no, que dice así. Alcaldía de Chúpame Este Penco, a quien pueda interesar y a quien no interese también. Yo sucio el PASPI hago costar que lo que se diga o se haga o se insinúe. En esta entrevista es simple y llanamente, para pasar bueno, como reza el dicho popular, mamá gallo primo, y conocer un poco más la vida del invitado. Para Constancia Virma, Abelardo de las Priegas es el lentísimo invitado o sucio el PASPI, hermoso anfitrión. O sea, te estás preconstituyendo la prueba para que no salga a demandarte. Sí, pues no sé. Interesante pero discutible. Pero firme, pero firme. No te firmo, no importa. Firme sin leer, haga como Simón Gavine. No, no, no. Ya leí, ya leí. Ya leí eso. No tengo excusa como Simón Cito. Eso. Ay, Simón Cito. Voy a firmar aquí también. Necesito una copia de eso, ¿no? No vaya y sea otro pacto de ralito, el pacto de marisco, otra cosa y se enrede uno con eso. No, no se preocupe que ese no lo tengo yo aquí. Pero yo le doy una copia de esta, sí. Una copia donde yo con esta firma de María voy a hacer maravillas. Eso es lo bueno de conversar aquí, jurisprudentes, jurisconsultos. Así es, camarada. Juristocrático. Colega, por supuesto. Hijo de juris. Sí, fíjate que mi papá, mi papá es, el segundo apellido de mi padre es juris. O sea, que ya desde la sangre tenías la juris por ahí. Así es, así es. Desde pequeño he sentido una gran pasión por el ejercicio del derecho porque, como ninguna otra carrera permite una serie de cosas interesantísimas con la dialéctica. El ejercicio del derecho, es que lo hacen corriendo. No, si me acompañas un día de esto a una audiencia te vas a dar cuenta que es un ejercicio bien pesado. Meni, cuando, cuando tú estabas pequeño me dicen que eras muy enfermito. Enfermito? Que te daban ataques de epilepsia en el colegio. No, pero esos eran simulados. Cuando estaba en una clase... Claro. Cuando estaba en una clase insoportable, insufrible, pues al casercer o sal de frutas, y simulaba una convulsión y la clase se paraba y me llevaban a la enfermería. Y casi le daba un infarto una vez al profesor. Por cierto, aprovecho para mandarle saludos al profesor Nery Bertel. No me olvido de él todo lo que le hizo sufrir. Y él tampoco se debió olvidar de ti. No, 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 estoy seguro que no. Y entonces se suspendía la clase, me sacaban corriendo, las mujeres gritaban, y ya todo el salón estaba preparado para acompañarme en esa puesta en escena. Fíjate que también tengo talento actoral. O sea, es de chiquito. Ustedes dicen, bueno muchachos, vamos a hacer una cosa. Yo me meto la vaina de esta, me tiro ahí como un pollo. Y ustedes me sacan y echaban babasitas. Ahí me revolcaban. Se muere y me cargaban y todo. Oye, pero ven acá, haces bien el acento costeño. ¿Tú qué crees que le gustaría más a una mujer que le dijeran, vieja esta noche, ¿por qué no nos vamos con Juanfe, Mafi, si todos se tomaron un trago? O que le digan, usted es una chimba deliciosa, ¿por qué no salimos? O que le digan, mi amor, esta noche quiero salir contigo y ver las estrellas. ¿No te parece que es más musical el acento costeño? El acento costeño es muy musical. Sí. Lo que pasa es que, ¿cómo te dijera yo? Si yo tengo acento costeño, pero no tengo ciertas cosas que tienen los costeños. Bueno, ahí te veo mal, ahí te veo mal. Yo me conozco. En eso tienes razón. Yo me conozco porque... Y si no preguntemos a Jessica, yo y Amy, ella puede ser testigo de excepción. ¿Testigo de qué? Excepción. ¿Y eso qué es? El testigo del tamaño, en tu caso. Ah, testigo de excepción. O sea, no es testigo de excepción, sino de decepción. Así es. En mi caso sería de decepción. Así es, así es. Vení, Donald. ¿Están bien? Viste cómo se emocionan aquí. ¿Qué te pasa, muchacha? Nada, también ha tenido una gran decepción seguramente por estos días. Sí, has tenido... Vean, a ver, la red de cooperantes de nosotros. ¿Quién es la que está riendo? Vean, esa... Tranquila, muchacha. Disfrútenlo. Desde que controla el esfínteres, puede reírse todo el tiempo. Desde que controla el esfínteres, puede reírse todo el tiempo. Vení, los gatos... Que es que los gatos no te miran, te miran con desconfianza. No, es que yo era muy travieso. Eras traviesino. Abelardito, el traviesino. El demonio. Bueno, entonces, cogíamos unos gatos... Bueno, ya esto prescribió, puedo contarlo, ¿no? Ya esto prescribió. Ya prescribió, porque eso fue hace más. ¿Qué prescribió? Es decir, ya la acción penal no puede iniciarse porque ha transcurrido un tiempo. Prescribió. Esa me gusta. Y eso es una sanción al Estado por no haber iniciado la acción penal. Entonces, como ha prescrito, puedo confesar... O sea, como no lo demandaron, entonces se puede... No, como ya no me pueden demandar, puedo confesarlo. Ah, ya, ya. Que es distinto. Prescribió, listo. Ese es un derecho. Ese es un derecho que tenemos las personas para que el Estado, en un tiempo determinado, investigue las conductas penales. Entonces, mira lo que hacía con los gatos. Agarraba a un gato, le poníamos cinco voladores, y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelard. No, y ya lo advierto, ni la Sociedad Protectora de Animales puede denunciarme ni nadie, porque ya eso fue hace 20 años, y hace 20 años no lo hago. Me parece terrible, pero era un niño inocente que veía una diversión en eso. Inocente ahí. Claro. Aclaro que actué de buena fe y con ausencia total de dolo. Mira. Mira. De buena fe. Vamos a ver este gato qué hace. Sí, pero en la vida... Eran actuaciones experimentales. Quería ver si era posible que un gato... Era una búsqueda científica. Claro, exactamente, exactamente. O sea, es pro de la búsqueda científica. Mira, salía y los gatos se percataban de que yo estaba por ahí y salían corriendo. De ahí salió la canción del gato volador. No, el gato en la oscuridad. 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 Es este. Un saludo de Roberto Carlos. Así es. Venga, a los niños, por favor, no hagan eso con los gatos en la oscuridad, ni a nadie. Ni con el gato volador, tampoco. Ni con el gato volador, con trasquilos. No, no, no. Pau, Pau, no. Eso era Abelardito el inocente. Así es. Que ya prescribió. Así es. La conducta ya prescribió. Ya, ya, ya. Pero mira, ya no he vuelto a hacerlo, te lo juro. Hace 20 años. Ya, ya, ya. Tranquilo. Ya maduré, ya maduré y entendí que los animales hay que protegerlos. Ah, sí, los animales. Sí, sí. Yo por eso estoy muy pendiente de todo ese tema y de hecho en mis artículos escribo sobre eso, sobre la protección de los animales. Yo también estoy viendo la protección de los animales. Por ejemplo, y hay que defender a los congresistas por eso también. Ah, bien, ese estuvo bien. Interesante, pero discutible. Sí, sí, muy discutible. Sí. Yo con usted no discuto, hermano. Con toda esa retórica que tiene, ay, María. ¿De qué? Restórica. Ah, qué bien. Restórica es, es... Esa es cuando la gente es muy restórica. Que, por ejemplo, habla y entonces argumenta y vuelve restórico. Y a veces es más resto que tórica. Exactamente. Hablan de resto y no hablan con tórica. Así es. Tórica que viene del griego tórica. Ajá. Griego tórica que es más bien de los fenicios. Porque había un griego socrático y había otro griego que era aristotélico. Pero yo como soy una tabula raza, no entiendo mucho de eso. Sí entiendes. Sí entiendes. Y esa es de las cosas que me gusta de tu programa, que es muy inteligente. El programa es muy inteligente. El bruto soy yo, pero el programa es muy inteligente. El bruto soy yo. El bruto soy yo. El bruto soy yo. ¿Qué pasa? Parla italiano. Como son lenguas romances. No. Y latín. Ave María, gracias plena, dominus tecum, benedicta tu y murier. Columbalba. Eso es lo único que yo sé. Columbalba es para lo más blanca. O sea, cuando usted diga, Columbalba está. Apenas voy en la cuarta de silencia. No, pero fantástico. Ah, y usted sabe italiano. Eh, más bien. Estuve, tuve... De hecho tengo sangre italiana. ¿Sí? Mi bisabuela. No se nota. Pero mira, con este perfil, ¿no se nota que tengo sangre italiana? Eh, pronto grino. Ya no me respetas, ya no me llamas padrino. No te suena. Ah. Haré una propuesta que no podrás rechazar. No me la hagas. No me la hagas porque te mando a dormir con los peces. Te mando un caballo. Sí. Buenísima la escena el caballo. Dime si el padrino no es fácil. No, el padrino es espectacular. Vito con león. Venga, usted se hace que... Si le llega a un cliente con la frase, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Me la... Ya me han llegado con esa frase. Sí. ¿Usted rechaza acaso o hace lo que le... No, me la hizo Natalia París. ¡No! ¡Suertudo! No, pero para que la defendiera y no pude rechazarla. ¿Pero qué le hace? ¿Qué le hace? No, la defendí, me tocó defenderla. ¡Claro! Yo también defiendo a Natalia. ¡A Natalia! ¡I love you! Y los opositores suyos decían que usted se pavoneaba con Natalia por todas partes. ¿Con razón? ¿Pero qué? Por supuesto. Digo, no es lo mismo ir contigo a Indagatoria que ir con Natalia. Prefiero ir con ella que tal. Uno que lo llame a Natalia París. Oye, te necesito. Me muero. Tú eres mi héroe. Ahí me muero. O sea, yo me la apostaría. Aquí voy con Natalia. Aquí voy. No, pero por supuesto que fue así. Hicimos una pasarela. Había que hacerla. ¡Claro! 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 ¿Cómo es que dices tú? ¡Chigui, chigui! ¡Chigui, chigui, chigui! Bastante chigui. Sí, que esa casi se me quema ahorita. ¡Ay, me quema! Ese es chigui. Ese es el chigui para yo bajarme mis tónicos. Vení, ¿y con Natalia cómo siguió la amistad? ¿Qué amigos? No, bien, somos buenos amigos. Yo, por lo general, tengo muy buena relación con quienes han sido mi cliente y la relación profesional trasciende a la amistad. ¡Ah! Y es muy interesante. Ella es una mujer muy bonita. Ella tiene brillo en el alma y un brillo en... Ella es muy brillante por todas partes, pero es una mujer muy brillante. Ah, pero vení, ¿tu esposa no le ponía celosa? No, en absoluto. ¿Sí? En absoluto porque yo estoy desmovilizado. ¿Sí? Sí, claro. Ya me entregué al amor por completo y estoy juicioso, tranquilo. Todo es para la casa, todo es amor. ¿En serio? Todo es amor. No, pero... ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Claro, porque que esto esté lleno de infieles no significa que yo lo sea. ¡Mira! No, es que... Esa para Twitter. Esa para Twitter. Venga, pero yo me di cuenta que a vos, tu esposa, te demanda. ¿Me demanda amor? Te demanda amor, te demanda cariño, todo esto. Claro. Todo, todo. Y se lo doy todo. ¿Cómo la conquistaste tú a ella? Bueno, fíjate que yo pienso que la mejor mujer del mundo es la que lo entiende a uno. Ajá. Ella es una mujer que comprende mi vida, comprende mi entorno, mi actividad profesional y también los riesgos que implica mi actividad profesional. Y me apoyan todo. Entonces, tengo una relación... Yo la conozco... De hecho, la cargué de pequeña. De pequeña. Porque éramos vecinos, vivíamos vecinos, pero yo era un poquito 10 años más grande. Mayor. Y la volví a ver después de 10 años. Hace 5 años. Y, mi amor, cómo has crecido, coño. Tronco de bollito. Bollito. Bueno, y ahí estamos. Ya hemos 4 años de casado. Tenemos una hija preciosa que se llama Lucía. Estoy esperando otro en diciembre que se llama Salvador. Y estoy... Chiquitico. Y ese es el amor verdadero, el amor por los hijos. Porque tú, de la mujer, de los amigos, de todo el mundo, aunque nadie lo reconozca y este es un país doble moralista, todos esperamos algo de los demás. Pero de los hijos no esperamos absolutamente nada. Damos todo y no esperamos nada. Yo también. Yo no espero nada. Es el verdadero amor. Sí, haces bien. Mi mamá me veía de chiquita y me dijo, yo dije, usted no esperó mucho. Yo le di gracias porque yo era quedado como Penélope esperando, mija, porque... Porque... Pero los hijos son lo mejor. Son lo mejor de la vida. Ahí me encanta cuando uno está dormido 3 de la mañana y le toca levantarse al estetero hasta las 5. Pero ven acá. Eso es la maravilla. Si se ha levantado uno en otras circunstancias de la vida a dar tetero a las 3 de la mañana, ¿por qué no hacerlo con los hijos? Bien. El que lo entendió, lo entendió. Bien. Bien. No lo entendí, pero bien. Pero bien. Venga. Don Abe. ¿Tú te casaste con esta chica monteriana? Sí. Como monteriense. Hay un proverbio árabe que dice, también tengo sangre árabe, por eso te lo traigo a colación. Hay un proverbio árabe que dice que si te puedes casar con la hija de tu vecino, serás feliz para toda la vida. Ah. Entre más cercana sea la familia, entre más cercana sea la amistad y la relación con la familia, de la esposa, más feliz puede ser. El vecino mío solo tiene hijos hombres, entonces me jodí. No, pero no. Del todo no. Depende. Estás a tiempo y te apoyamos. Si quieres salir del closet. No, no. Yo respeto mucho. Yo respeto los gustos. Me respeto los gustos, pero yo soy tranquilito con Jessica Yuyeimi. Qué bien. ¿Ves? Ah, vení. Aquí viendo las cosas, además con Jessica Yuyeimi, estoy pensando Kazami y toda la cosa. Estoy aprendiendo de tu matrimonio. ¿Y tu matrimonio dónde fue? Aquí en La Heroica, en Cartagena. Fíjate que interesante. Ojo pues, según el dato, es verdad que fue 400 invitados y toda la cosa. 700 en realidad. ¿Qué? 700. ¡Ira! Claro. Y no me invitaste a velar. Hermano, porque... Te perdono, te perdono. Ya prescribió, prescribió. Pero te prometo una cosa, para mi próximo matrimonio te invito. Ay. Pues entonces... Pero el momento cuando renueve los votos. Ay, ya, ya. No es malinterprete. Yo también. Con Ana Lucía, o sea, con la misma. Ah, bueno, ojo pues. Claro. Que no me pase como Alejo Durán. ¿Sabes que le preguntaron, maestro, y cuántos hijos tuvo? 40. Eh, con la misma. Sí, con la misma, pero con distintas mujeres. Ah, ese sí lo entendí. El que lo entendió, lo entendió. Porque uno cree que es la misma... Ah, bueno, ya. Ah, sí. Pero no cree, no cree. Y como invitado especial del matrimonio, ¿verdad que estuvo Gilberto Antarosa? Estuvo Gilberto Antarosa, pero el día anterior. Ah, pero estuvo. En la serenata. Ah, en la... ¿A qué estuvo? Pero no cobró, pero no cobró. Pero ¿sabes qué estuvo mejor? El bautizo de mi hija, que lo hice en Montería, y fueron dos días de fiesta. Ay, y no me invitase, es que... No, pero ya, mira, el de Salvador es ahorita, antes de Semana Santa, en Montería. Y allá estaremos. Te fui a ver en Montería. Sí, allá estuvo. Yo lo vi a ver. Hiciste una presentación y estaba yo, precisamente, pasándome un fin de semana en Montería, y me fui a ver, y me encantó. Y estaba en la primera fila, y se la venías montando a todo el mundo. Y cuando llegó donde mí, ¿adivinen qué hizo? No quiero problemas jurídicos, y siguió con el que estaba atrás. Si uno... Eso lo que prueba es que el mico sabe en qué palo trepa. Si uno sabe, es que el mico es mi deporte. Claro, claro, claro. Tienen que saber, pues, porque uno sabe, uno sabe. Venga, usted ahorita dijo que no había sido nada, y usted sí fue, es que, manager de... de... Ah, bueno, pero no. Es que, fíjate, yo cuando estaba en la universidad, además de producir música, tuve una empresa con Iván Villazón, bellísima, que se llamaba Aldo Party Records. Producimos los discos más vendidos de Villazón a otros artistas nuevos. ¿Debo ser hacer manager? Sí, y además el productor. Es que esa ha sido otra de las pasiones en mi vida. Aparte, pues, del arte, los caballos, mi profesión que la adoro y me apasiona mucho. Está la música, que es... De hecho, bueno, de hecho, voy a sacar un disco el otro año. Ah, voy a sacar un disco. Claro. Pero, téngamelo ahí, téngamelo ahí. Te quiero invitar a hacer un dúo conmigo. Tranquilo, Avesuso. Qué bien. El Avesuso. Ustedes téngamelo ahí, que ya regresamos. Vamos a comerciales. Ya regresamos aquí en Desusos. Yo. 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 ¿Cómo vamos? Esta es la gente de Cartagena La gente del GSMD Y otro, hay dos Turbaco, Turbaco ¿Túrbaco? Hay uno de Turbaco, ¿verdad? Aquí estamos en The Sun Show Con el doctor Abelardo de la Espriella Importante, pura y prudente Aquí con este alcalde de Chupamestepenco Que soy yo, el burro maestro Próximo cliente Próximo cliente, dependiendo, dependiendo Vamos a ver, vamos a ver, porque tengo una consulta que hacerle Pero ahorita la voy a hacer Ah, fantástico Don Abelardo, don Abelardo Hablando de ave, que a usted no le gusta Que a usted no le gusta comer nada de pollo Nada, no puedo comer nada que tenga plumas No, ¿por qué? No sé, desde pequeño, siento una aversión Soy un poco complicado para la comida en realidad Pero las aves Me producen... No, no, no Pollita de pronto Pero ya no, porque estoy desmovilizado Eso sí ¿Estás desmovilizado? Desmovilizado, sí O sea, estás ya relajado Juicioso, ya hice todo lo que iba a hacer Entonces, digamos que uno tiene que aprender en la vida Cuando son los momentos para cada cosa Y hay que madurar y no arriesgar lo importante Por cosas que no van en la parte Pero es que ya también, don Abelardo Usted que yo me... Yo le cuento No es fácil Te estás separando Además que la esposa suya es bonita Porque yo la vi allá a Montería Y con todo respeto Y sin ánimo de demandas ni nada Está bueno Sí, así es ¿Cierto? Estoy de acuerdo contigo Es una realidad Estamos de acuerdo Pero es que uno llega a la casa Don Abelardo y no... O sea, uno puede... Por ejemplo, hacer como es el chino Que mandó la esposa por fea, hermano Pero yo no sé Yo creo que se te puede devolver Porque la tuya... Yo no la conozco Pero tú dices siempre que es muy fea Pues sí es Bueno, eso puede ser un crimen de lesa humanidad Pero el responsable eres tú ¿Cómo así? ¿Pos qué? Como lo oyes Porque si es una mujer muy, muy fea Es un crimen de lesa humanidad Ah, ira El que lo entendió, lo entendió Bueno, ella no es fea Tiene la carita en desorden Pero ella no es fea Ella no es fea Vamos a hablar aquí de una cosa Que en este momento Es muy importante Que a ti te gusta Por eso hablamos ahorita Del padrino y toda la cosa Y hoy estamos hablando de libros Sí ¿Qué libros? Dime así Un libro que tú recomiendes Que tú digas Este es el libro Hay un libro que se llama Líderes de Richard Nixon Líderes de Richard Nixon Fantástico Es un libro fantástico Sobre política El viejo Richard Yo lo amo Hay un libro Interesantísimo Sobre la segunda guerra mundial Que yo he visto en Churchill La historia de la segunda guerra mundial Pero está muy lento hermano Te lo mando por Twitter ¿O qué? O te lo mando por No, no Usted tiene Twitter No, no, no Ni más faltaba Tengo un par de impostores Pero me parece terrible Eso del Facebook El Twitter Todo eso Yo sí tengo Una intromisión horrorosa En la vida privada De las personas Desastroso eso Yo Usted no tiene Twitter Nada, nada Aprovecho para decir Que todos los que dicen Que soy yo en Twitter Y en esas redes sociales No soy yo Aprovecho yo para decir Que yo sí tengo Twitter Ah, ok, fantástico Bueno Bueno, si yo tuviera Te seguiría Exacto Eso me parece muy bien Eso me parece muy bien Y si usted tuviera Yo también lo seguiría a usted Ah, qué bien O sea que nos vivimos siguiendo Así es Entonces fíjate Espera, el libro Espera, el primer libro ¿Para leer? Líderes Líderes De Richard Nixon De Richard, amiguísimo Yeah, yeah, my dear Fue presidente De los Estados Unidos Claro, presidente En la época esta Donde él fue presidente Sí Y Tal cual En esa época Él ganó las elecciones Por una nariz Así es Historia De la Segunda Guerra Mundial De Winston Churchill Y si nos vamos A libros De Don Winston, sí Sí, bueno Eso como historia Política que me encanta Y tal Pero hay una cosa bellísima Que se llama Las Memorias de Adriano De Margarillo Sogná Que es bellísimo Ese libro Y hay un libro Fantástico Y hay un libro Fantástico Que es La Pasión del Defensor Que es mi libro Te lo recomiendo Ah, La Pasión del Defensor Yo pensé que era inspirado En Yepes O Amaranto Perea No, por favor Hombre, le hicieron Un libro a Yepes Y Amaranto Perea No, no, no Del Defensor en Derecho No del Defensor en Fútbol Ah, ya Defensor en... Por cierto Yo jugaba Defensa En el equipo del colegio Ah, jugabas Fútbol Bueno No, digamos que Sabes que el fútbol no me gusta O sea, tú corrías No, yo me... No, no podía ni siquiera correr No era bueno ni siquiera para correr Pero cuando estaba en la defensa Y llegaba la gente Le metía un chancletazo Al primero para que me votaran De la espriella dos fechas afuera Y yo feliz Porque no tenía que jugar al fútbol ¿No te gusta el fútbol? Detesto el fútbol ¿Te parece muy aburrido? No, no me gusta, no sé Nunca estaba en un partido Nunca había... Ahora que Albert Camus decía Albert Camus decía Que el fútbol Es la inteligencia en movimiento Pero porque él fue Antes de ser premio Nobel Capitán de la selección de Argelia Ah, sí, Albert Camus Claro Compadre, Albert Camus Albert Camus Usted sí se siente muy extranjero Usted a veces No, no, pero... Pero, pero bueno Volviendo a... Uno No le gusta el fútbol No Nada, me gusta Me gusta la pesca y la casa Deportiva La casa, estar en la... Ah, la pesca La pesca A ver, un momentico Usted dijo que los animales Pero entonces para pescarlos sí No, pero perdóname Perdóname, perdóname Una cosa Una cosa es una travesura De un niño Con un gato Que no voy a entrar en detalles Sobre eso Y aclaro, prescribió ya Y otra cosa es pescar Y el pescado sí me lo como Y es delicioso Y tal Y además Acuérdate que soy caribe Ah, entonces De todos los frutos del mar Claro Y lo vamos a pescar Y la cerveza En el bote Y tal Delicioso Con los amigos Y la casa deportiva De animales Que está permitida la casa Y que además son comestibles Pero por ejemplo Casar una jirafa O un elefante Me parece grotesco Ah sí, porque Esas cosas que hacen Ciertos reyes No, no No, no Qué risa Bueno, pero es lo menos malo Que ha hecho ese rey En medio de todas las embarradas Usted lo hace calentar a uno ¿Te refieres al rey de España? Sí No, no Hasta aquí llegó mi visa Ay, qué risa Me toca pedirla O por Alemania O por otra parte La Schengen Porque ya Hasta ahí llegó tu visa También he estado en Alemania No, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú eres Antimonarca y como yo ¿No te parece? Son unos parásitos Todos los monarcas Vamos a la siguiente pregunta O comerciales Vamos a comerciales No, hay monárquicos Que sirven Vea este que El rey este que Sí, pues sí Hombre, no Esto es como le iba diciendo Este mal Pues hermano Ustedes después de este programa La toca defenderme Pues esa es la idea Esa es la idea Te estoy induciendo Para que requieras de mi servicio Sí, sí Pero no le pago No, no, no Fresco Adonoren 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 Gratis, gratis Adonoren Yo con que me tires dos chaquetas De esas Estoy bien No, yo mejor le pago Sí Venga, yo como alcalde De Chúpame Este Pen Tengo varios casos Porque yo soy alcalde Yo soy el burro maestro De Chúpame Este Pen Y como burro maestro Estoy Y la gente me llegan Cosas con casos ¿Cierto? Yo te puedo consultar Dos casi Por supuesto Adonoren Adonoren Bueno, pensaba que esas consultas Podías pagarlas Vamos a la siguiente pregunta Tranquilo No, no, pero dale Tranquilo Puedes hacer la consulta Con una canasta de pollo Sí, sí Es que lo entendió Lo entendió Dice aquí Varios casos Don Abelardo Señor alcalde Mi vaca Estaba muy gorda Porque estaba a punto De parir Una noche Se pasó Para el potrero De un vecino Y allá tuvo el ternero Ahora el vecino Dice que el ternero Es de él Porque nació en su potrero Yo digo que es mío Porque la vaca es mía Le hemos preguntado A la vaca Que piensa Y no dice ni mu Pero Fantástico Pero una pregunta Una pregunta El ternero Ya nos referimos Sobre la propiedad Del ternero Pero ¿El ternero es hijo De un toro O del vecino? Ah esperimos Yo creo que es del toro Porque eso cambiaría Sustancialmente las cosas ¿Cómo así? Bueno sí Porque si no es hijo No es hijo del ternero ¿Cómo así que va a tener Un vecino zoofílico? No, no, no Pregunto Mira No te imaginas las cosas Que veo a diario En estos temas Hay de todo Pero en este caso Te tengo que decir Que el ternero Es de la propietaria De la vaca Aun cuando la vaca Haya parido En el predio Del vecino Listo Entonces La vaca Es mía Así es El ternero es mío Y el vecino Queda como el ternero Así es Listo Claro Esta otra que es Señor alcalde Tengo una gallina Que daba muchos huevos Ella tenía un gallo Y tuvo un pollo con él Hervo el gallo Se le voló Con una gallina Del vecino Ahora la gallina Ya no pone huevos Porque está muy triste Por su gallo Y yo estoy muy triste Por los huevos Puedo demandar al gallo Porque no respondió Por el pollo O en este caso Es un gallo Yo les sugiero Que adopten un cerdo ¿Un cerdo qué? Con crisis de personalidad Así es Si se pone complicada La cosa Si usted va a ir A su marranito Pero Pero es Técnicamente imposible Demandar al gallo Porque no es sujeto De derecho Por ser un animal Sujeto de derecho Digo Desde ese punto de vista Ese es sujeto De torcido pues Así es ¿Qué torcido tiene El derecho? Bueno Hay mucha gente Torcida en el derecho Hay gente que se dedica A ejercer el derecho De manera incorrecta Haciendo toda suerte De torcidos Y trapisondas Y de hecho ¿Torcidos y qué? Trapisondas Ese con ese Me gané la boca Trapisondas Trapisondas Dícese del individuo Que utiliza Medios ilegales Para lograr sus objetivos Culturízate con Abelardo Así es Entonces fíjate Hay gente que se dedica A decirle mentiras A los clientes Y hacer cualquier cosa Distinta A ejercer el derecho Como corresponde Para lograr su cometido Yo soy la clase de abogados Que le dice a los clientes Lo que piensan No lo que quieren oír Vale Directo Sin dolor Y sin anestesia Sin anestesia Creo que es esto Hay que hacer esto Si no cree Lo que le estoy diciendo Si no le gusta Chao Bien puede ir al consultorio jurídico De Suso Show Ah 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 Pues que este man Tira muy duro Pero ahí Por ahí Vamos a una Sesión Sí ¿Qué tanto sabes De lo que haces? Fantástico Me gusta esa sección Dice así Un tinterillo es A Un tinto pequeño Un enano bañado en tinta B Tomar tinto con pitillo O un señor que le gusta El tinto pequeño D Una tribu afriscana Los tinterillos del verano Emigran hacia el sur D Alguien con conocimiento Desde el derecho Pero sin título Que hace documentos ¿Esa qué? ¿Esa qué es? Esa es la E Ok Y F No le voy a responder eso Y nos vemos en la corte Es la E La E Sí Alguien con Ah listo Tinterillo Perfecto Ya la tengo clara Porque yo tengo un tío Que es tinterillo Y Esa que era que vendía tinto Pero te impresionarías de saber Todo lo que saben los tinterillos de los pueblos Sí Sabemos Claro porque es que La práctica Aun cuando no tienen título Les da unos conocimientos muy amplios La hace al maestro Así es Lo que te enseñan en la universidad es cultura general En realidad El derecho se aprende ejerciendo En la práctica En el tribunal En los juzgados Así soy yo Así también Así es También en la alcaldía Yo la aprendí Fue siendo alcalde Claro Así le pasa a todo el mundo Así es Los presidentes aprenden siendo presidentes Claro Y hay unos que nunca aprenden Ni son presidentes Así es Dice así Vamos a tener la pregunta del director Me ayudo Quiento Que estoy con Abelardo Tráyame Ah eso es un león Le podemos disparar ¿Ese es un león? No, no, no No le puede disparar al leoncito No le ocurre a Marín Menos a este leoncito de aquí Ay no El leoncito El director del programa Dice así La praxis de la sintaxis analítica Del proceso deductivo Con yesma A la labor Con sintange Sugiere la retórica De un postulado paradigmático A partir de las pruebas nominales Que el individuo ser pensante Lo presupone De la variación del yo acusador A tal punto Que lo lleva a preguntarse ¿Te gustan los caballos? Me fascinan Maravilloso Un aplauso para él Varias cosas Voy a hacerte cuenta Que soy la fiscalía Sí Y lo voy a poner a cantar ¿Y tienes cara de fiscal? ¿Tengo cara de fiscal? Sí Pero sería un fiscal muy sexy De la unidad de delitos sexuales Precisamente Pero fiscal Fiscal al fin y al cabo Y fiscal la vida Que te voy a poner a cantar Tú eres cantante también Bueno Trato de serlo Y por eso voy a sacar El disco que te dije Y me gusta El defensor canta No, se llama Soy lo peor Que es un bolero De Armando Manzanero Soy lo peor Que es un bolero Sí, es un bolero de Manzanero Me lo va a producir Juan Carlos Coronel Va a cantar conmigo Paulina Rubio Un bolero Silvestre Dangón Va a cantar un bolero No, no, no Pero escúchame Y no lo voy a hacer comercialmente No pienso competir con nadie Sino que Para los amigos Exacto Para los amigos Hace un sueño de toda la vida Ya hice un libro Tengo una hija preciosa Viene otro He sembrado árboles Me faltaba este último sueño Te falta un disco Claro A mí sí me faltan más cosas Ahora, yo me he caracterizado Por hacer en mi vida Lo que me ha dado la gana Y quiero hacerlo Yo también me he caracterizado Porque mucha gente Ha hecho lo que le da la gana Conmigo Estoy de acuerdo contigo Doctor, cante Pero yo lo anuncio Dale, por supuesto Tú sabes una cosa Que esto que vamos a hacer Con el disco Va a ser bluseado Blues y jazz Es decir Pero bolero Que es la música Que me gusta a mí Entonces, espere Y además Nunca lo hemos visto cantar Hoy En exclusiva Les tengo mi baldao En exclusiva Desde Cartagena ¿Cómo llama la canción? ¿Soy lo peor? No, no, no Vamos a cantar Piel Canela Creo que está bien Con ustedes La voz La voz del derecho La voz constitucional Una voz Con artículos y parágrafos E incisos De acá para vos En desuso show En Cartagena La voz de Abelardo De la Espriella Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierda El ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera Si perdiera el arco iris Su belleza Y las nubes Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas Tú, y tú, y tú Y nadie más Y nadie más que tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y solamente tú Y nadie más que tú, y solamente tú ¡Epa! Hacemos buen dúo Hacemos buen dúo Don Abelardo, muchas gracias Gracias a ti, Suso Yo le pague Gracias por venir Fantástica entrevista A la orden Cuando usted quiera Fantástico Ya sabes Tiene mi tarjeta Cualquier cosa Claro Yo lo llamo Según acá Que se tenga El que me piense demandar Téngase Así es Quien se mete con Suso Se mete conmigo Esa es la actitud Así es Ay, ya tengo abogado Nos vemos Dentro de ocho días En Desusos Maravilloso A Desusos A Desusos